Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este video vamos a realizar un tooltip. Esto nos dará una etiqueta emergente y que se mostrará cuando pasemos el cursor del ratón, quedando unos instantes encima del componente visual. En otras palabras, nos dará un efecto increíble donde se mostrará una nueva imagen con un gráfico y con el detalle de lo que estamos seleccionando. Esto nos dará una ayuda visual y adicionando información de manera dinámica. Útil para cualquier informe, presentación o dashboard. Mi nombre es Eric Avila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo en este tutorial una herramienta que tiene un impacto visual y de mucha utilidad que se llama tooltip. Este tooltip nos va a mostrar una pequeña ventanita emergente. Nos va a dar una información adicional. Miren, vean. Si yo coloco el cursor dentro de la imagen, en este caso del producto de bocinas, se va a abrir en automático esta pequeña gráfica. Si yo lo pongo sobre la cámara, sobre la computadora o sobre los electrónicos. Este efecto nos abre de manera visual otra imagen, dándonos información adicional, como se muestra en los 12 meses de ese producto. Y que de manera vistosa podemos seleccionar cualquiera de los cuatro productos y así como de manera automática se quita dicha presentación. Ahora, vamos a empezar a hacer este pequeño tutorial. Este es el ejemplo para que lo puedan ver y vamos a empezar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una gráfica dinámica. Como tenemos cuatro productos para mostrar en nuestro tooltip, es necesario hacer cuatro gráficas y una quinta que esta va a ser la dinámica. Vamos a representar los 12 meses de las cuatro gráficas y en esta que les pongo aquí abajo va a ser la que vamos a representar. Vamos a utilizar una función que se llama coincidir. El valor buscado va a ser la gráfica que tenemos escrita de la B13. La voy a dejar fija con F4. Vamos a buscar en qué matriz de las cuatro gráficas que tenemos aquí. Lo voy a dejar fija con F4. Va a ser una coincidencia exacta. Este me está diciendo que es en la fila número 2 donde se encuentra la gráfica número 2. Ahora vamos a anidar una función que se llama índice y vamos a seleccionar lo que es la matriz. En este caso vamos a hacer la de enero. Cierro los paréntesis para representar la búsqueda y replico hacia la derecha los valores. De esta manera al momento que yo coloque la gráfica número 3, la gráfica número 4 o la gráfica número 1 se van a cambiar los datos de manera automática. Ahora vamos a seleccionar los 12 meses y vamos a agregar un gráfico. En este caso vamos a agregar uno de líneas con marcadores. Ahora vamos a agregar un algún error. Нúmero lo que te voy a hacer y voy a hacer un efecto de créditooren de las cuatro gráficas. una vez terminado el gráfico vamos a hacer una imagen dinámica ahora, este marco lo puse como referencia vamos a seleccionar todas estas celdas que están dentro del marco y le vamos a dar copiar con control C y vamos a escoger el icono que dice imagen vinculada esta imagen le vamos a cambiar el nombre y le vamos a colocar tool le damos enter y esta imagen se va a llamar así pasemos a la parte del dashboard y aquí donde tenemos las imágenes que vamos a representar con su TubeTip vamos a insertar dentro del programador la opción de controles y aquí donde dice etiqueta esta etiqueta la vamos a hacer exactamente del mismo tamaño que nuestra imagen hacemos una copia, la voy a seleccionar y de completado control arrastro hago lo mismo ahora vamos a la parte donde dice propiedades y vamos a seleccionar cada una de las etiquetas y le vamos a cambiar el nombre en el caso de la primera le voy a poner gráfica 1 enter, le vamos a dar aquí en donde dice backstyle vamos a escoger transparente y le vamos a borrar aquí en el caption enter hacemos lo mismo con el segundo este va a ser gráfico 2 el backstyle transparente y le quitamos el caption ya que creamos las etiquetas vamos a agregar el código seleccionamos la primera etiqueta que le colocamos gráfica le damos clic derecho y vamos a la parte que dice ver código se va a abrir lo que es visual basic y aquí es donde vamos a cambiar en la parte de gráfica 1 vamos a darle un evento pero al cambio en este caso que sea el movimiento del mouse de esta manera se nos abre este código y es aquí donde vamos a empezar a utilizar este código que traigo lo voy a copiar y les voy a explicar como funciona vamos a copiarlo vamos a pegar aquí y este que ya se abrió lo vamos a borrar este código lo que está haciendo es que simplemente como nosotros pasemos el mouse sobre la imagen de la etiqueta que acabamos de hacer vamos a dar una instrucción al momento de que el mouse pase por la etiqueta haga cierta instrucción esta instrucción que le estoy colocando aquí es dentro de la hoja sheet que se llama base ok, aquí en la parte de base en la celda B13 que sería esta la B13 colócame gráfica número 1 ya que tengo la primera instrucción que me coloque cada que pase por esa etiqueta me coloque gráfica en esa celda necesito hacer otra instrucción la siguiente instrucción es en Sheets en la pestaña Dashboard regresamos a Dashboard la forma que acabamos de hacer que le llamamos Tool Tip que en este caso es esta que le acabamos de colocar Tool Tip colócamela exactamente en la hoja estamos hablando del Dashboard en el rango en la G12 esta es la posición donde quiero que me coloque esta imagen con ese código y que me la coloque exactamente aquí vamos a colocarlo aquí en la G12 y vamos a colocar de amarillo entonces cuando yo pase a través de la imagen que está aquí la etiqueta número 1 se coloque gráfico número 1 y que a su vez que esto está dinámico cambie la imagen que se coloque la gráfica número 1 y que este Tool Tip lo voy a cortar lo voy a pegar aquí pero antes de hacer una modificación está haciendo una referencia sobre esta misma celda lo voy a cambiar que sea sobre la referencia que es base lo voy a colocar base signo de exclamación para que exactamente haga la referencia de la imagen dinámica sobre esa pestaña no sobre la pestaña de dashboard ahora lo siguiente es validar exactamente como yo pase por aquí se coloque este Tool Tip aquí en la G12 le quitamos el modo diseño y vamos a validar vean el cambio se hizo en automático la gráfica la teníamos aquí y al momento de colocar el cursor se colocó aquí en la G12 vamos a hacer lo mismo pero ahora con las otras imágenes que tenemos aquí regresando al código vamos a copiarlo y vamos a pegar y le vamos a cambiar ahora gráfica número 2 y que sea ahora en la G15 copiamos hacemos la tercera ya que tenemos las cuatro gráficas con el código regresemos aquí a la validación y vamos a ver lo que pasa vamos a pasar sobre el cursor sobre las imágenes se coloca lo que es la bocina la cámara la computadora y los electrónicos vamos a hacer por último un movimiento al momento de seleccionar estos tooltips es necesario también apagarlos que se quite la imagen al momento de quitarlo ahora del cursor sobre esas imágenes entonces vamos a agregar otra etiqueta vamos al programador y vamos a insertar otra y esta la vamos a representar en un cuadro más grande abrimos propiedades y le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner apagado le quitamos el caption le voy a cambiar el color nomás para que vean el efecto que va a hacer voy a cerrar propiedades y aquí en la parte de la forma lo vamos a mandar al fondo ok ahora regresemos a lo que es el Visual Basic y vamos a agregar el siguiente código vamos a hacer la copia ya lo tengo aquí es la misma que acabamos de hacer solo que aquí se llama apagado y en este lo que estoy haciendo es colocar dentro de la hoja de Dashboard en la forma Tooltip que se muestre o más bien que ya no aparezca la imagen esta es la descripción que está haciendo vamos a validar le quitamos el modo diseño pues al momento de pasar el cursor por este cuadro o esta etiqueta que acabamos de hacer vean desaparece y al momento de colocar el cursor de nuevo en la imagen vuelve a aparecer ese gráfico de dicho producto y cuando paso sobre la parte de la etiqueta donde está el apagado se oculta nuestra imagen de esta manera dinámica ocultamos y mostramos ahora vamos a quitarle este color que tiene este nada más lo mostré para que lo puedan ver abrimos otra vez las propiedades y aquí en el estilo vamos a poner lo que sea transparente de esta manera ya podemos representar nuestros Dashboard y ya nada más para afinar vamos a hacerlo un poquito más pequeño este gráfico y le podemos dar un efecto vamos a darle un efecto vamos a darle un efecto de sombra y le voy a cambiar los contornos de esta manera una pequeña ventana emergente donde nos representará en nuestro Dashboard la información adicional a nuestros gráficos a nuestros informes o todo aquello que nosotros necesitamos saber con un campo extra que en este caso será este Tooltip dándonos ese efecto espero que les haya gustado este tutorial donde hacemos este Tooltip para que nos ayude a nuestros Dashboards a nuestros informes o todo aquello donde nosotros queremos representar una información de manera adicional a lo que ya tenemos déjenme en los comentarios que les pareció si les gustó si lo pueden implementar en sus trabajos voy a dejar en la descripción el archivo para que puedan practicar junto conmigo el paso a paso déjenme sus comentarios suscríbanse al canal y síganme para más videos de Excel de mi parte sería todo y nos vemos en un próximo video hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!